Yo creo que tanto los artistas como los científicos buscamos algo que muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que es, pero ambos nos hemos envuelto en esto de querer crear cosas nuevas y querer encontrar cosas nuevas de una eterna búsqueda. El arte tiende a generar un impacto, generar una emoción en una persona. A través de esa emoción nosotros queremos rescatar esa curiosidad, invitar a la gente a que adquiera esa curiosidad hacia la ciencia, hacia los conocimientos que estamos generando nosotros los científicos en nuestros laboratorios que son parte y para la comunidad. Ha sido una grata experiencia, ha sido súper entretenido poder trabajar con el centro de investigación por sobre todo cómo se unifica el proyecto en sí, un proyecto bastante gratificante y bien motivador.